Buenos días, Miss. Good morning, Camila. No te veo. Good morning, everybody. We are 11 students. Somos 12 estudiantes. I wait for the rest. Vamos a esperar por el resto. Pensarán que como es retroalimentación, va a ser retroalimentación todos los cursos y ya no va a haber clases. No. Ya hicimos la retroalimentación. Ya les pregunté a los que tenían que preguntar. Ya esperé las tareas de los que tenían que esperar. Así que hoy día empezamos ya el nuevo trimestre. Sí, Miss. Claro, ya el nuevo trimestre. Lo que sí, no les voy a dejar homework para que puedan practicarlo de la semana que tienen que retroalimentarse algunos cursos más. Miss, ¿cómo se llama? Ay, ya. Ay, ya. Creo que todas estas semanas han sido puros exámenes. Puros. Ya les envié también en la plataforma Cubicol. Está su sílabo. Todo lo que vamos a trabajar es el trimestre. Miss, este, del antiguo trimestre, porque ya cambiamos, e hicimos dos exámenes en matemática. Dos veces. Es que, es que ahora, chicos. Buenos días, Miss. Good morning, Juan Diego. Good morning, Juan Diego. Rachel. Por ahí está Sherry. Carla. Good morning. Sí, mi hijita. Ya lo sabré. Camila, que ya me salió y el resto, que ya lo sabré. La manera de evaluar es que se ve bien. Por eso que se tienen que conectar todo siempre a la clase Zoom. Porque mayormente se va a evaluar en la clase Zoom. ¿Ya? Creo que yo les dije al comienzo, lo que yo más, más valor le doy es a la participación que tenemos aquí en Zoom. Las tareas para mí es un 40%, 35%. Pero el que tiene más peso son las clases Zoom. La participación oral. Lo que me responden en el chat. Claro, hay veces yo ya como los conozco, ya sé quiénes me van a responder y me van a dar las respuestas correctas. Entonces, hay veces ya no les pregunto. Ustedes dirán, ay, la misma no me pregunta. ¿Por qué no me pregunta? Porque yo ya sé que quizás en el chat ustedes me van a dar respuestas. En cambio, hay compañeritos que a veces le tienen un poco de terror, creo, a la cámara. No quieren responder. O hay veces quizás están malitos, están enfermitos, no pueden responder en ningún momento. Entonces, a ellos se les da prioridad. Estamos ahora en una evaluación diferente. Y más fácil para ustedes porque ya no nos estresamos. Ya tenemos que cambiar, pues, también, ¿no? ¿Se acuerdan? El año pasado, no sé si a ustedes o a otro salón les dije, ya no debería de existir los exámenes, ¿no? Debería de evaluarse diario todos los días. La actitud, ¿cómo responden, cómo trabajan, ¿no? ¿Ya para qué examen? Mis, debe haber trabajos en grupo, o sea, varios trabajos en grupo. Claro, excelente. Claro. Dejar un trabajo. Claro. Trabajamos una tarea en grupo, o sea, y a nosotros nos vemos. Claro. No podemos. Claro. Y cada uno, ¿qué va a buscar? ¿Qué va a hacer? Y ya, después juntamos nuestros trabajos y te lo enviamos. Ajá. Así hace, por ejemplo, mi hija. Sí, le dio una idea. En la universidad. Así, hacen su trabajo en grupo. El profesor les deja un tema. Mi hija para el tema y no hacen sus trabajos en grupo. Les deja un tema. Y mi hija y mi mamá también. Les deja un tema y cada uno se reparte. Y luego se juntan en Zoom, o en Meet, o en otra aplicación. Y luego dialogan, dan sus ideas, informan uno solo, y luego les ponen al profesor. Sí, mi hija. Esa es buena idea hacerla. Lo que pasa es que algunos de ustedes no tienen conectividad al 100%. Son pequeños. Entonces, a ustedes los que les ayudan, la mayoría, son sus padres. Sí, pero en el grupo, pues. Ah, claro. También puede ser, ¿no? Pero a veces no están los padres. Pelito dice, es semana de examen. Es semana de examen. Es semana de examen para los que tienen que evaluarlos. Pues creo que tienen examen de matemática, ¿no? Esta semana. Sí, mis hoy ha subido. Sí, hoy ha subido recién. Recién lo vi. Recién lo voy a hacer. Claro. Relajados, tranquilos. Nosotros vamos a hacer clases. Pero a mí sí no dice, no dice ahí, para el día y para qué hora. Ajá. Conmigo vamos a hacer clases y luego ya. No les voy a dejar juegos. No les voy a dejar tarea. ¿Misa y no vamos a jugar? No, vamos a jugar. Dime, ¿por qué veo dónde está el conograma y esta semana no hay tarea? No sé exámenes. Vamos a hacer clases normales. Ustedes van a seguir con sus exámenes y todo lo que corresponda a esta semana. Recuerden que la otra ya van a tener sus notas trimestrales en la plataforma. Y la otra semana yo pensé que está. ¿Ah? ¿Mañara? Mis, yo pensé que está. No, ya la otra semana van a tener todas sus notas en la plataforma Cubicol. Ah, ya. Sí, todas las notas. Pero ya están subiendo algunas. Bueno, algunos estarán subiendo. ¿Ustedes pueden visualizar? Yo no, mi mamá. No pueden. Van a visualizar todos juntos. ¿Mista qué? Voy a llamarlos a la lista, ¿ya? A ver, no está Alfaro. No está Bautista. Besada. ¿Qué habrá pasado con Besada? No está Luciana. Carrasjustín. Cadero. Abigay tampoco está. Guzmón y mi hijita. Ana, ¿sí te viste, hija, Guzmón? Matías, a mí no está. Antonila. Guerrero. Sí, yo sí estoy. Ya, Guerrero no está. ¿Cómo veniste, por favor? ¿Qué habrá pasado con Besada? ¿Qué habrá pasado con Besada? ¿Qué habrá pasado con Besada? Guerrero no está, ¿no? No, no, sí. Ok. Valery. Valery sí está. Rachel. Melanie tampoco. Pantoja tampoco. Mayara sí. Natsumi también. Luis Segura no. Juan Diego, ok. Oriana. Gala. June. Nicole. Belito. Camila Carranza. Nuestra Arsela. Ok, ya. ¿De alguien me olvidé? Ya nombré a todos, ¿ah? Ya todos se... Luis, a mí me nombraste, ¿sí, Matías? Sí, Matías, claro. Ay. Matías Franco. Ajá, ya estás. Ya listo, chicos. Miren, vamos a hacer algo bonito. La próxima clase quiero trabajar. Les voy a enviar en la plataforma Cubicode un video para que ustedes observen, ¿ya? cómo son las preguntas con personas de otros países, ¿ok? Este tema, el tema que vamos a trabajar en este trimestre son los countries y the nationalities, las nacionalidades. Ok, por ejemplo, el país Perú, ¿cuál es la nacionalidad de Perú? ¿Saben qué cosa es la nacionalidad? Peruvia. Lima. Peruvia. Peruano. Ok, peruano. Mamis, yo soy de Chile, chileno. Ajá. Yo soy de Perú. Perú, yo soy de Perú, yo soy de Perú, yo soy de Perú, yo soy de Chile, yo soy chilena, yo soy de Estados Unidos, yo soy estadounidense, o estadounidense, ¿no? O americana. Perú, profesora y Alemania, si tú eres de Alemania, ¿qué? Yo soy alemana. Alemán. Dime, Rachel. Mi chica, soy marín. Sí, Rachel. También inglés es Peruvia. Ajá, en inglés es Peruvia. Entonces, eso vamos a aprender a diferenciar. Una cosa es decir, I am from Perú, yo soy de Perú, y otra cosa es decir, I am from Peruvia, yo soy peruana. I am from, a ver, I am from Chile, I am Chilean, yo soy chilena. Chilena. I am from México, yo soy de México. I am mexicano. Mexicano. Vamos a diferenciar, así que voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar. Después trabajamos lo que es el book. Ok, miren, aquí tenemos nuestro tema, countries and nationalities. Observen bien, estamos en el mes de octubre, ok. Estamos en el mes de octubre, el mes del Señor de los Milagros. Ok, estamos en el mes del Señor de los Milagros. Y también un mes que se acerca nuestro aniversario de la escuela. Ok. Recuerden que este mes hacíamos varias actividades por el aniversario de la escuela. Sí. Ajá. Ahora no se va a poder hacer nada. Sí. A mí. Ajá. Entonces vamos a recordar, miren, acá tenemos some countries. Tenemos United States, Italy, Sudkorea, Brazil, Canada, Ireland, Argentina, Sudáfrica, China, Australia, Chile, Germany, France, United Kingdom, México and Spain. Son algunos countries que ustedes hacen. Yo tengo algunas banderas en mi cuaderno. Ajá, excelente. Yo les dejé como... Esa era la tarea. Ahí está. Me hizo también que hice lo que estaba en el libro y también hice yo aparte. Ajá, ok. Entonces, miren, acá tenemos nosotros los países en Spanish. Ahí le hice la decoración porque como estamos de fiesta. Ajá, 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 los países en Spanish, los countries en English, en inglés, y al costado está el nationality, la nacionalidad, y el language, el idioma, ok. Casi el idioma con el nationality es parecido, es la same. Ok, empezamos entonces. Con Perú, recuerden siempre en español existen los acentos. Ok, existen los acentos en Spanish, pero en English no hay acento. Ok, entonces miren, ah. Perú, en español, Perú, Perú, Peruvian, y su language es Spanish and Quechua. Ok. Ok, Italia, 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 Italian, Italia. Me hizo una pregunta. Dime. ¿Vas a dejar eso en Cubicol? No va a haber tarea, mi amor, pero esto va a estar en Cubicol. A mí sí, para poder imprimirlo. Ya, no hay problema, lo pueden imprimir o lo pueden escribir. Mejor, sí. ¿Ya? Lo pueden imprimir o escribir, no hay problema. De repente lo dejo ahora para la plataforma Cubicol o lo dejo para el viernes para que tengan más tiempo, ¿ya? Voy a ver si hoy solo... Profesora. Natsumi, habla. ¿También no vas a subir a Cubicol esta clase, ¿cierto? Sí, la clase, quiero que me escuchen. Voy a ver... Para poder eso. Ya, ya, mi amor, por eso, por eso, déjenme, déjenme coordinarlo bien, porque si tienen muchas cositas que hacer, entonces, hoy solamente cuelgo el video, el video nada más, y la clase lo cuelgo el viernes en la clase Cubicol que tenemos, para que tengan más días, y puedan estar un poco más relax para que puedan trabajar o estudiar o hacer lo que les dejan... Profesora, yo nada más tengo que hacer un examen de geometría. Ya, mi amor, pero hay que pensar en los demás compañeros, ¿ok? Porque hay muchos compañeros que están en varias listas y tienen que presentar varias cositas. Y yo no quiero que se estresen, ¿ok? ¿Ok, Natsumi? Ya. Entonces, vamos a continuar, estamos en Italia, Italy, y su nationality es Italian, su language, Italian también, ¿right? Tenemos, Japón, Japan, Japanese, Japanese, Colombia, Colombia, Colombian, Spanish, Inglaterra, England, English o British, y su language, English. Francia, France, French, and French, francés o francesa, French, French. A ver, en español, Australia, Australia, Australian, English. Brasil, en inglés, Brasil, Brazilian, Portuguese, China, China, Chinese, Chinese. Alemania, Germany, 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 German, German. Irlanda, 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 Irish, Irish, and English. Líbano, Lebanon, Lebanon, Leban, y Járabu. Polonia, Poland, Polish, Polish. Roma, Roma, Rome, Roman, Italian, and Latin. Canadá, Canadá, Canadian, Canadian, English. Turquía, Turkey, Turkish, Turkish. España, Spain, Spanish, Spanish. Spanish, Suecia, a ver, vamos a mover esto de aquí. Sweden, Swedish, Swedish. Holanda, Holland, Dutch, and Dutch. ¿Ok? Si se dan cuenta ustedes, el país es diferente a la nacionalidad. ¿Ok? It's different, es diferente. Ok, miren, aquí tenemos una presentación. Ok, dice, ¿no? Complete the description of this girl, use birth to be. Completa la descripción de la chica usando el birth to be. Cuando nosotros vamos a hablar, me voy a salir de acá y voy a abrir otra pestañita acá para mostrarles. Cuando nosotros vamos a hablar de nacionalities, la pregunta es, y que ya lo hemos visto, ¿ah? Where are you from? ¿De dónde eres tú? Where are you from? ¿De dónde eres tú? Entonces la respuesta, si es con you, respondo, I am from, voy a escribir, México. I am from, México. Yo soy de México. I am, Mexica. Yo soy mexicana. I am from, México. I am, Mexica. Soy mexicana. ¿Ok? Ese, ese va a ser el ritmo en la que yo voy a trabajar. Ahora, mi Jessica, ¿y cómo yo voy a trabajar el resto? ¿Qué grammar voy a usar para yo trabajar cuando me pregunten el where are you from? I am from. Recuerden que cuando vamos a trabajar con los countries and nationalities, vamos a trabajar este grammar, chico. El grammar del B. ¿Y cuál es el grammar del B? Usar el is, el ar y el am. Tenemos que usar estos tres para poder trabajar los countries and nationalities. Y cada uno de ellos, cada uno de ellos va con un grupo de pronombres. con grupo de pronombres. ¿Ok? Acá yo, eh, a ver un momentito. A ver, a ver. Aquí lo tenemos, miren. Aquí lo tenemos al B. Me parece que por aquí también está aquí. Listo. ¿Lo observan, chicos? ¿Oscervan este B? Lo vamos a explicar en forma más grandecita para que lo puedan observar bien. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a trabajar de los countries and nationalities, vamos a usar esto. El verb B. El verbo to be. Y eso ya lo hemos visto al comienzo de este año. ¿Ya? Recuerda. El B. ¿Y cuántas formas tiene el B? Tiene tres. El am, el is, y el ar. ¿Ok? Tiene tres formas el verb B. El am, ¿con quién va a ir? ¿Con qué pronom? Con el I. I am. I am from Perú. I am Peruvian. I am from Mexico. I am Mexican. El is, ¿con quién va? Con el she, con el he, y con el it. También puede ir con nombres. Jessica, Mayara, Valerie. ¿Ok? Matías, Matías, Jordan, Luis. ¿Ok? Y el ar va con el they, con el we, y con el you. Cuando vamos a hablar en plural. For example, they are from Perú. Ellos son de Perú. O we are from Perú. Nosotros somos de Perú. O we are Peruvians. Nosotros somos peruanos. She is from Perú. Ella es de Perú. O she is Peruvian. Ella es peruana. O I am from Brazil. Yo soy de Brasil. O I am Brazilian. Yo soy brasileña. ¿Ok? Entonces, voy a salir de aquí. y esto es lo que nosotros vamos a usar cuando vamos a trabajar con el, los conchos y con las nacionalidades. Entonces, si nosotros ya sabemos usar el be, puedo completar esto de acá. Ok. A ver, ¿quién me ayuda a completar? Si está el I, ¿quién va con el I? A ver, Valery. ¿Quién va con el I? El am. El am. Entonces, ahí sería. I am. A ver, voy a sacar un ratito a mi amiguita. La voy a mover por aquí. ¿Ya? Para poder este, ya está. I am Mary. ¿Qué más? I am. Margarita. I am. Ok. I am from. Yo soy de Madrid in Spain. Yo soy de Madrid en España. ¿Qué más? I am. I am. I am. I am 11 years old. And I love music. Y me encanta la música. I have to sit there. Tengo dos hermanas. And one brother. Y un hermano. Me. Is. Is. My brother. My brother. Is. Is. My brother. My brother is. Is. No. A ver. He is. Mi hermano es Alberto. He is tall. Él es alto y delgado. And he loves computer games. A él le encantan los juegos. Los juegos en la computadora. En la computadora. Hoy. Ok. Entonces, mire. Hemos usado el AM. Y también. Y. 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 Ok. Dime, Matías. Esto es fácil. Ah. No es tan complicado. Esto de los. Sí, mí. Está fácil. Countries and nationalities no es nada complicado. Entonces, aquí se pregunta. Where are you from? I am from Brazil. Where is she from? De dónde es ella? Sí. She is from Peru. Where are they from? De dónde son ellos? They are from. They are from United States. Where is Miguel from? De dónde es Miguel? Miguel. Miguel is from Mexico. Entonces, aquí sería. He is. He is. He is. Mexica. Él es. Mexicano. 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 México. 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 Ok, chicos. Entonces, con esto. Solo me dio. Arriba en el 7 o algo. A mí me dio este el otro. ¿Valerie? ¿Valerie? No, no. Es que era. Ese es el otro. No te sucede. Son los help romper. Miss. Después son la prima. Miren. Esto de aquí es lo único que ustedes van a aprenderse. Tienen que aprender el país, el country y la nacionalidad. Ok. Lo voy a ver si lo puedo colorear para que ustedes se puedan fijar bien. Los countries and nationalities que son lo más importante que tienen que aprenderse aquí. Ok. Saber diferenciar de Perú, Peruvian, Italia, Italian, Japán, Japanese, Colombia, Colombia y de algunos países más que vamos a ir aprendiendo o cogiendo o trabajando de poco a poco, así como México, que no se encuentra aquí. Y que ya sabemos que México es México. México. Ok. Sí, Miss. Ok. No, bien, Miss. Luis, segura, Luis, segura. Ah, ok. Sí, Miss, soy un Miss. Ah, ok, Luis. Ok. Excelente. Vamos a ir acá a nuestro book. Las hojas del book creo que sí lo voy a colocar, ¿ah? Porque son hojas que vamos a trabajar, ¿ok? Ya está. Entonces nos vamos a ir aquí. Aquí tenemos, ¿qué idioma hablan nuestros bailarines? ¿Ok? Entonces vamos a escuchar. Miss. Miss. Dime Mayara. Yo bien, ya sé de qué países cada uno son, porque tiene sus banderitas. Ah, ok. Excellent. Pero lo vamos a escuchar, ¿ok? Ok, Miss. Ok. Unit 7. Lesson 3. Activity 3. Dictation. Listen and write. Then say. This is dictation. No, no, no. No me hiciste que lo hicimos. Unit 7. Lessons 3 and 4. Shudderbugs. Do, 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 do. The Shudderbugs. Hey! Hey! These singers are great. Do they speak Spanish? The boys do. They're from Mexico. She's from Brazil. She speaks Portuguese. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escucharon la primera? Vamos a escuchar, ¿ya? Unit 7. Lessons 3 and 4. Shudderbugs. Solo por la música, ya sabemos quiénes son, ¿no? De dónde son. The Shudderbugs! Listen to the music. Hey! Hey! These singers are great. Do they speak Spanish? The boys do. They're from Mexico. She's from Brazil. She speaks Portuguese. He does karate. Wow! Wow! Does he speak Japanese? Yes, he does. This is an Arabic dish. Wow! It's great! I want to see the French dancers. Let's go! I want to speak lots of languages, like Arabic, Spanish. Then we can travel the world to take pictures. Ok, entonces aquí tenemos a varios, a varias personas de diferentes... Profesora, esta vez no vamos a hacer como hacíamos antes, ¿no? Que decíamos lo que ellos decían. No, es que hacíamos algo que también era para hablar así como ellos. Claro, vamos a trabajar eso, Natsumi. O sea, cada... Hacemos un grupo y... Eso, entonces vamos a trabajar, vamos a trabajar, ¿ok? Sí. Yupi! ¿Ya? Listo. Entonces aquí, a ver, how many actors... ¿Cuántos actores tenemos? One, two... A ver, dos chicas, son dos chicas, un chico y la MIS, ¿no? Son la MIS. Mamá. Yo soy la MIS. O la MIS. Yo soy la MIS. Ay, a la MIS. Dos chicas y un chico, nada más. Ok, entonces vamos a empezar. Las chicas hacen lo de las chicas y los chicos lo del chico. Profesora y tú de profesora, ¿cierto? Ahí está, pues yo hago de la MIS. Porque nomás dice let's go, nomás dice... Ajá, solo dice let's go. Ok, entonces aquí tengo a Luis Segura, tengo a Natsumi y a Nicole. Así que empezamos, ¿ok? Natsumi es la del lazo purple, morado, y Nicole la del get white. Ok, la de la vincha blanca. Ok, let's start. One, two, three. These singers are great. Do they speak Spanish? The boys do. They're from Mexico. She's from Brazil. She's from Portugal. She does karate ball. Does speak, does he speak in Japan? Japanese. Yes, he does. This is an Arabic dish. Wow, it's great. I want to see the French anthem. Let's go. I want to speak a lot of languages, like Arabic, Spanish. Then we can travel the world to take pictures. Ok, excelente. Recuerden que esta pregunta es, does he speak Japanese? Does he speak Japanese? Esa question. Recuerden que siempre las personas de la mexicana, las inglesas, exageran cuando hablan. Nosotros también algunas veces exageramos, ¿no? No, ¿quién está ahí? ¿No? A veces somos muy, muy, eh, nos damos a notar rapidito cuando preguntamos. Oye, ¿y sabías? No, se comió el pastel. Qué horror, qué barbaridad. ¿No? Exageramos un poquito para hablar. Igual los americanos cuando hablan también exageran. Does he speak Japanese? Do they speak Spanish? These singers are great. Ok, para eso están los signos. Right? Let's continue. Entonces, acá tengo ahora al otro Luis Belito. Belito, a Zune y a Cupe. Justo te los tengo aquí. Zune va a trabajar la de lazo purple morado y Cupe la de la vincha blanca. Ok? Let's start. One, two, three. The seeds are great, though, extra Spanish. Why don't they follow Mexico? They're from Brazil. She plays a lot of work. He Dasen karate Wow Does he speak Japanese? Yes he does Yes he does Okay He does Arabic Wow It's three You watch You watch Let's go Let's go You watch You watch Mi, ¿me escucha? Carlita, estás con dificultad en tu audio, ¿no, Carlita? ¿Ah, si te escuchamos, este, Natum? ¿Si te escuchamos? No, Miss, dijo Gala. Me dice que no te puedo escuchar, Miss, no te puedo escuchar bien. Ah, ya, pero a ti si te escucho bien, Gala. A la que no se le puede escuchar bien es a Carla, Carlita. Carla que está hablando ahorita. Ya les continúo, Sune. Ya dije, let's go. Tendré que través de word, to get back to picture. Ok, ok. Te faltó decir esto, Carlita. I want to speak a lot of languages like Arabic and Spanish. Ok, thank you very much. Let's continue. Y acá tengo a Sonko, a Gala, a Prado y a Ciesquen. Ok. Prado va a ser la de lazo morado. Y Gala va a ser la de lazo blanco. Let's start. One, two, and three. The singer al Greg dotates back Spanish. ¡Hala! Miss, creo que no te escucha. ¿Qué toca usted, Gala? Sí, Miss. Ya, a decir esto, Gala. La voz, tú. Es que, Miss, yo me salí porque no te escuchaba bien. Ya, pero está acá. Ahora sí, léelo. The boys do. They from Mexico. She from Brazil. She pray Pete. Ok. She does correct. Wow. Ok. Does she speak Japanese? Yes, she does. This is an Arabic dish. Wow. It's great. I want a CD, French, Darset. Let's go. I want to speak lots of languages, like a one piece Spanish. They we can travel the world to take pictures. Ok. To take pictures. Right. Thank you very much. Ahora tengo aquí a Cabero, que va a ser del chico. A Carrasco, que va a ser la de lazo morado. Y a Besada, que va a ser de lazo blanco. Ok. Let's start. One, two, and three. Three, six, are, get, don't she, expect, Spanish. The boys do the drawing for Mexico, she's for Brazil, she's Paris, Portuguese. He does correct it. Wow. Yes, I do. Yes, he does. Yes, he does. Hi. This is an Arabic dish. Wow. It's great. It's great to set their fresh tension. Let's go. Wow. You want to spell slow or loveless, like Arabic, Spanish. They work hard, try, stay, work, to take pictures. Ajá, to take pictures. Ok, to take pictures. Ok. Thank you very much. Let's continue. Vamos a continuar con sus demás compañeros. Tenemos a Rachel, a Oriana. Ok. Marín y Oriana. Marín va a ser la de lazo morado y Oriana la de blanco. Ok. Y nos va a apoyar un compañero. Ok, Matías. A ver si nos ayuda. Ok, Matías. Thank you very much. One, two, three. The fingers are the average. Do they speak Spanish? The boys today, they're from Mexico. She's from Brazil. She speaks Portuguese. He does karate. Wow. Does he speak Japanese? Yes, he does. Yes, he does. This is an Arabic dish. Wow, it's great. I want to see French dancers. Let's go. Me too. I want to speak a lot of language. English, language, Arabic, Spanish. Then we can travel. The world to take pictures. Ok. The world to take pictures. Excellent. Ok. A ver, let's continue. Acá tengo a Montenegro. Ok. A Melanie. A ver, ¿qué más falta por aquí? Montenegro, Montenegro. Ya, ya. O Valerie, ¿no? Ya salió Valerie. ¿Qué, Miss? ¿De qué? No, yo no participo en esto. Bueno. Todavía, ya. Valerie, entonces. Valerie. ¿De qué salió? Valerie. Y nos va a ayudar Jordan. Ok, Jordan. Mi. ¿Qué personaje soy? Ya, un momentito. Este vale. Valerie va a ser la del moño purple. Y Melanie la del white. Blanco. Ok. Let's start. One. Two. Three. One. Two. Three. Fish. Three. The singer are great. Do take speak Spanish. The boy, the, the boy, the, the boy, the, they from Mexico. She's from Brazil. She speak Portuguese. Porque he does karate. Wow. Does he say happiness? Yes, he does. This is an Arabic dish. Wow, it's great. I want to see the friend dancer. Let's go. I forget. I forget. I want to speak a lot of language, like Arabic and Spanish. Then we can travel the world to take pictures. Pictures. Ok, thank you very much. ¿Alguien me ha olvidado? ¿Alguien falta? A ver. Por favor, me avisa ahorita. Ok, no somos muchos, somos poquitos, nada más. Ya creo que todos ya lo hemos realizado. Vamos a volver a escuchar para que entiendan, miren, cómo pronuncian. La pronunciation is very important. Ok, y respeten los signos. Cuando hay un point, un punto, me espero un ratito y continúo. Ok, cuando está el signo de pregunta, Do they speak Spanish? Ok, miren, dicen, ah. Unit 7, Lessons 3 and 4 Shudderbugs The Shudderbugs These singers are great. Do they speak Spanish? The boys do. They're from Mexico. She's from Brazil. She speaks Portuguese. He does karate. Wow. Does he speak Japanese? Yes, he does. This is an Arabic dish. Wow, it's great. I want to see the French dancers. Let's go. I want to speak lots of languages, like Arabic, Spanish. Then we can travel the world to take pictures. Ok, dicen, escucharon la pronunciación, escucharon la pronunciación. ¿Ves? Tenemos que tratar de pronunciar igual. Esto nos ayuda bastante el alfabet. Ustedes, el año pasado ya habían aprendido el alfabet y eso les ayuda. ¿Se acuerdan del spelling bee? ¿Del deletreo? Entonces, sabiendo el deletreo, nosotros podemos... Sí, miss, yo lo sigo sabiendo. Ahí está. Casi bien, ok. Casi bien. Perfecto, porque tampoco no somos nosotros nacidos allá para pronunciar. Excel. Ok, listen and share. Ok, share book. Ok, vamos a escuchar esto. Unit 7, Lesson 4, Activity 3, Listen and Cheer. Hey, speak Chinese. Happy campers, listen here. Now it's time to do a cheer. Hey, 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 hey. Ready? Ok. Do they speak Chinese? Do they speak Chinese? Yes, they do. Yes, they do. Does he speak Arabic? Does he speak Arabic? No, he doesn't. No, he doesn't. Ok. Los chicos preguntan, las chicas responden y luego las chicas preguntan y los chicos boys responden. Muy que primera pregunta. Do they speak Chinese? Yes, they do. Does he speak Arabic? No, he doesn't. Ok. Primero preguntan the boys. Los chicos preguntan. Las chicas answer, responden. Después, again, otra vez. Las chicas preguntan y los boys answer, responden. One, two, three. ¿Los boys? ¿Los boys? Do they speak Chinese? Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. A ver, vamos a ver si las chicas lo hacen por vez. Ni no entendí nada. One, two, three. Do they speak Chinese? Do they speak Chinese? Do they speak Chinese? Do they speak Chinese? Yes, they do. No, he doesn't. Do they speak Chinese? No, he doesn't. No, he doesn't. No entendí nada. A ver, una tía. A ver, una tía. Matías con Valery. Matías con Valery. Matías pregunta y Valery responde. One, two, three. Do they speak Chinese? Yes, they do. Does he speak Arabic? No, he doesn't. Okay. Do they speak Chinese? Yes, they do. Does he speak Arabic? Speak, no, he doesn't. Okay. Ahora Valery pregunta, Fran corresponde. Vilca. Do they speak Chinese? Yes, they do. Does he speak Arabic? No, he doesn't. Exacto. Recuerden. Do they speak? Speak, 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 speak. Okay, speak es hablar, pero speak es de hablar idiomas. Ellos hablan chino. Do they speak Chinese? Yes, they do. Does he speak Arabic? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Ya, a ver. Prado con Jordan. One, two. Miss, ¿quién pregunta primero? Ay, Jordan pregunta, Mayara responde. Aquí. Do they speak Chinese? Yes, they do. Does he speak Arabic? No, he doesn't. Do they speak Chinese? Yes, they do. Does he speak Arabic? No, he doesn't. Okay. Do they speak? Me, yo quiero ser. Speak Chinese. Speak Arabic. Right? Yo quiero ser. Todos lo van a hacer. Todos, todos. A ver. Sonco. Sonco con velito. Sonco con velito. Pero ¿quién pregunta y quién responde? Velito pregunta. Ya saben que primero empiezan los chicos voice. Velito pregunta. Responde Gala. Y ahí Gala pregunta. Haz y Velito answer. One, two, three. Do they speak Chinese? Yes, they do. ¿Qué pasó con velito? Velito, that's he. That's he. No, he doesn't. Speak, velito. Speak. Okay, ahora al revés. Do they speak Chinese? Chinese. Chinese. Ay, voy que lo pronuncio mal. No sé por qué. Benito. Ya. Does he speak? Doesn't he speak Arabic? That's it. That's it. That's it. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. Natsumi con Yes Ken. Ya saben al comienzo. Yes Ken pregunta, Natsumi responde y de ahí Natsumi pregunta y responde Yes Ken. ¿Do they speak Chinese? Yes, they do. ¿Does he speak Arabic? No, he doesn't. ¿Do they speak Chinese? Yes, they do. ¿Does he speak Arabic? No, he doesn't. No, he doesn't. Speak Arabic, Arabic, ¿ok? Descontinue, a ver, let's see, tenemos acá Zune. Zune pregunta, ya lo podemos hacer con chicas y chicos, ¿ok? Zune pregunta y ya lo hizo Rachel. No, ¿no? Ya, Zune con Rachel. Zune pregunta, Rachel responde y de ahí al revés. Se prepara Oriana y vamos a ver con ella. ¿Do they speak Chinese? Yes, they do. ¿Do they speak Arabic? No, he doesn't. ¿Do they speak Chinese? Yes, they do. ¿Do they speak Arabic? No, he doesn't. No, he doesn't. Ok, Zune. Sigue Oriana con Melanie. ¿Ya hizo eso usted? Ya, Oriana con Melanie. Oriana pregunta, Meredith responde y así. ¿Do they speak Chinese? Yes, they do. No, he doesn't. Does he speak Arabic? No, he doesn't. Do they speak Chinese? Yes, they do. Does he speak Arabic? No, he doesn't. Ok, thank you very much. Y a ver, Carrasco, ¿ya practicó esto Carrasco? Sí, ya hizo esto Carrasco, ¿no? ¿Pesada también ya hizo esto? No, mí no hice. Ya, ¿Pesada y Carrasco? ¿Pesada pregunta, Carrasco responde? Hurry up. One, two, three. ¿Do they speak Chinese? Yes, they do. Do they speak Arabic? No, he doesn't. Y ahora pregunte usted, Carrasco. Do they speak Chinese? Yes, they do. Do they speak Arabic? No, he doesn't. No, he doesn't. Ok, thank you very much. ¿Quién falta por acá? Cupe. A ver, Carla, con... A ver, ¿quién no lo ha hecho aún? Con Luis Segura. Luis Segura pregunta y Carla responde. One, two, three. ¿Do they speak Chinese? Yes, they do. Ok. ¿Do they speak Chinese? No, he doesn't. Ahora pregunte tú, Cupe. ¿Do they speak Chinese? Yes, 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 they do. No, they do. No, they do speak Spanish. No, he does. No, he does. Ok. ¿Alguien más falta? ¿De alguien me he olvidado? A ver, tell me, please. Ok, entonces ya todos hemos salido, creo. Yes, entonces nos vamos a salir de acá. Mi, ya terminó la clase. No. A ver. ¿Qué faltó? Mi, ya me he olvidado. No, mi, ya me he olvidado. Ya, ¿cuál está Valery? ¿Quién más falta? No, yo no. No digo que faltan dos minutos. A ver, no hable. Voy a tener que silenciar. Ya está. A ver, Velázquez, usted ya la activo. ¿Usted ha hecho? No, no hice. Ya, no ha hecho. Velázquez y Valery, ¿no? Mi, yo se lo hice. Solo te decía que faltaban dos minutos. ¿Qué dices, Valery? Valery. ¿Usted ya salió, Valery? A ver, levante la mano a los que no han trabajado esta parte. Raise your hand. Levante la mano a los que no han participado esta parte de pronunciar. Todos ya lo han hecho. ¿Nicol también? Miren. ¿Sí? Escúchame, Nicole, escúchame. ¿Tú ya pronunciaste esas preguntas? No, aún no. Ya, entonces, vas a hacer, lo va a hacer usted con, ¿con quién más? A ver, Gala, usted sí ya pronunció. ¿Quién más no ha pronunciado esa pregunta? Ya, entonces, Nicole lo va a hacer con Juan Diego. Juan Diego, ¿apoyas a Nicole? Ok, Juan Diego. Listo. Los voy a desactivar a los dos. Ya están desactivados. No apaguen su audio y voy a volver a compartir la pantalla, ¿ok? ¿Ok? Listo. Ya estamos. Pregunta Velázquez y responde si es quien. Si es quien pregunta y luego responde, ¿ok? Ok. ¿Y ahora al revés, Nicole? ¿Han hablado en chino? Sí, lo hacen. ¿Han hablado en árabe? No, él no. Ok, muchas gracias, Juan Diego. ¿Estás malito, Juan Diego? ¿Estás mal en tu gargantita? Ah, ya, un poco. Ok, ya. Ahora sí los voy a desactivar. Bueno, los voy a activar para que cada uno maneje su audio. Ok, listo. Escucha. Quiero que por favor aprendan a pronunciar el speak, porque vamos a usar bastante el uso del Do you speak Spanish? Do you speak Chinese? Do you speak English? Hablas inglés? Hablas español? Hablas portugués? Do you speak? Ok, entonces vamos. Do you speak Arabic? Ajá, do you speak Arabic? Sí, entonces vamos a aprender a pronunciar bien la country, los países, and the nationality, y las nacionalidades, vamos a usar bien. Por eso que no he querido cerrar este tema de los countries and nationalities, porque quiero trabajarlo bien. Ok, entonces como ahorita estamos con todo eso de la retroalimentación, están un poco los dedos estresaditos, que ya quieren la hora y la hora, como Luis Benito, que seguro ya va a trabajar su matemática, jajito. Entonces, solamente voy a colgar la clase, y les voy a poner los countries and nationalities para que lo practique. Ok, lo practique. Y en la clase cubicón, ya les voy a explicar bien lo que es el grammar. ¿Ya? El grammar de esto, y la siguiente clase, que nos toque Zoom, hacemos un jueguito, una ronda de preguntas y de pronunciación, de trabajo de conversación. ¿Ok? Mis, ¿cuándo vamos a jugar otra vez el juego que jugamos? ¿Al Neoport? Por eso. Todo depende de su, de la plataforma cubicón, ¿ya? Mis, ¿cuándo vamos a jugar, no? Si en la plataforma cubicón, yo les digo, chicos, apréndanse los países y las nacionalidades. Quiere decir que el juego que vamos a trabajar va a ser para responder países y nacionalidades. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Casi sober. Se acabó la clase. Say goodbye, take care a lot. Uyense. Goodbye. Bye, bye. Bye, mimi. Bye.